Bueno, ahora sí nos acompaña Santiago Sáenz Valiente, economista, tributarista, bueno, un amigo también con el cual siempre charlamos. Un gusto charlar nuevamente contigo, Santiago. Un pantallazo de esta carga impositiva que pesa y bastante en un año complicado como este 2015. Martín, contador y gracias. Mi mamá siempre decía, sobre mi cadáver vas a ser profesional. Bueno, me recibe contador y gracias. El economista no, pero bueno, hay que meterse en estas cuestiones. Mirá, la carga tributaria ha pasado todo límite de alguna razonabilidad. La carga tributaria que tenemos en la Argentina no solo es elevada porcentualmente, sino lo más grave es que la gran mayoría de los impuestos que afectan al comerciante, al productor, al profesional, son impuestos que son distorsivos. ¿Y qué quiere decir que sean distorsivos? Bueno, que se aplican con independencia de que uno tenga, digamos, una verdadera rentabilidad, una verdadera capacidad de contribuir. Vos fijate, hay impuestos como los derechos de exportación, que los mal llamados retenciones, son porcentuales elevadísimos sobre los ingresos, no se contemplan los gastos. Por eso son absolutamente inequitativos, porque además de ser un porcentual estrambótico y no tener en cuenta los gastos, eso implica que no hay equidad, porque los gastos, cada una de las unidades económicas, los tiene diferentes, cada uno de los productores, dependiendo de la distancia de los puertos, dependiendo del tipo de actividad, cómo lo desarrolle, y en consecuencia son inequitativos, insisto, y no tienen en cuenta la verdadera renta. ¿El impuesto a la ganancia es una presunta? Tampoco, cobra el 1% sobre el activo. Tampoco, el impuesto a los débitos y créditos, que es llamado impuesto al cheque, tampoco. ¿Los impuestos a los ingresos brutos? Tampoco. ¿Y el impuesto a las ganancias, con esta estructura que hay hoy, de ninguna manera está siendo reflejo de la verdadera, aplicando sea una verdadera ganancia? Te iba a preguntar, porque veíamos con este tema de reclamo del campo, de cada 100 pesos, 93 queda, digamos, para el gobierno. ¿Están así, digamos, este es el escenario? Mirá, ese escenario es un escenario absolutamente real en la agricultura. Surge de un cálculo hecho por FADA, acá en Córdoba, y realmente creo que en determinadas circunstancias sí, hay que ver el nivel de rindes, hay que ver la envergadura de la explotación, pero realmente, en función de una actividad agrícola pura, en una extensión media, digamos, mil hectáreas, en una zona razonable, con un rinde no demasiado elevado, sin duda está en el orden del 90%, estos fueron cálculos realizados por FADA, que coincidieron con cálculos efectuados por CREA, agricultura pura. Evidentemente los derechos de exportación están pegándole muy fuerte a esa renta, eso no me cabe ninguna duda. Realmente eso ya es un límite escandaloso, ¿no?, ese porcentual. Pero es cierto que, fíjate, el impuesto a las ganancias solo, en realidad está alrededor del 45% de tasa efectiva, porque la tasa nominal es 35%, pero se aplica sobre una renta ficticia, por el incremento del valor del precio, en su caso, de la hacienda o del grano, y esto efectivamente genera el 35%, además hay que agregarle el 10% cuando pagás dividendos, que a partir del 23 de septiembre del año 2013 se aplica este impuesto adicional. Entonces, en efecto, el 50% de la renta ya te lo lleva el impuesto a las ganancias, y de ahí en más, agregá todo el resto de los tributos, ¿no? Santiago, para ir terminando y hablar de los impuestos del campo, pese a que los granos, digamos, bajaron en sus cotizaciones, flexibilizando todo esto que estamos hablando, cambiaría un poco la ecuación, digamos, ¿no? Flexibilizando te referís a que de estos impuestos al campo, que justamente aprovecho para presentártelo, impuestos al campo en criollo, que es un material que acaba de salir hace muy poco tiempo, que lo hemos escrito con otros colegas, y con Hugo Rossi, que es abogado, y con otros tres colegas, que es González Bonorino y Larrave, de estos impuestos que son los que rigen hoy, si hubiese un verdadero cambio en la estructura tributaria, sin duda que flexibilizando tiene que aplacarse la carga fiscal sobre el productor. Es más, están cayendo como moscas productores chicos y medianos por este efecto. Por eso es indispensable que esto se atenúe, las alícuotas, la estructura misma, se aplique el ajuste por inflación, se resuelvan los problemas de IVA, que hoy están generando saldos a favor enormes, y eso tiene un costo financiero muy grande. Con lo cual, por supuesto, que es absolutamente necesario, imprescindible, y estoy convencido que la Argentina va a salir adelante, pero necesita resolver la estructura tributaria, no me cabe ninguna duda, hoy como está, afecta a la economía, la distorsiona, la enferma de alguna manera, y hace que lo poco que hay de inversiones que han llegado, se estén yendo, y los emprendedores, entre otros, estos grandes productores que están aquí en Aprecid, están desanimados de alguna manera, y con bastante razón, con lo cual hay que planificar los impuestos, eso es lo que nosotros siempre decimos, por eso consideramos que el productor tiene que estar capacitado, es indispensable para poder comprender y hablar en los mismos términos con su contador, y poder acompañarlo en la definición y en la determinación absoluta de una planificación, qué contrato utilizo, qué forma jurídica utilizo, en qué momento opero, qué pasa si vendo una maquinaria, qué pasa si me quiero reorganizar empresarialmente con mi familia, estas son todas cosas que están respondidas aquí, y que me parece que es indispensable conocerlas y aplicarlas, Martín, por supuesto. Santiago, como siempre, gracias por estos comentarios, y hasta la próxima. Gracias Martín, a ustedes, y gracias a todos, gracias Gritotal. Gracias.